Bueno, pues es la noche de viernes, señoras y señores, en la cancha del Estadio Jalisco. Así, bueno, más luces que afición el día de hoy, pero bueno, tenemos un partido que donde buscarán despedirse de la mejor manera del torneo Atlas y de Caxa en esta cancha del Estadio Jalisco. ¿Todo está listo? ¿Qué goles, emociones, jugadas por las que mueres? Arráncate, Peter, con el primer tiempo. Guillermo Pacheco dice, háganla, señores, jueguen. Por eso la ausencia de la gente, es una tristeza, es una tristeza. No hace mucho estaban festejando los títulos, este señor que estaba a mi derecha lloraba en la transmisión y la lágrima garapiñada. Y hoy, velo, y velo, desde luego que tampoco el rival ayuda mucho, aunque la cercanía de Aguasca, a ver si el partido se queda con un hombre de mal, ¿no? Pues, otra vez, la jugada claramente está en condiciones como para que la valore por el contacto, no por la intención, pero sí por el contacto, como de tarjeta roja. Vamos a ver. Guacheco dice, es amarilla. Se lavo las manos como Pilato. Amarilla, amarilla en la jugada que revisó. Y respira arriba. El disparo, nada. No termina creciendo ahí la jugada. Al momento que Abraham Vaz mete la pierna para el vino y la bella. Llegaba la pelota, recupera Necaxa y puede ser buena. La está pidiendo Méndez. Ahí por el centro, ahí está, adelanta la pelota. Es el toque bueno, ahí estaba, buscando a las motes, el tiro. Ay, 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 bueno. Pues queriendo, no, Necaxa, ahí avisó que tiene llegada, Ancelio. Ahí Esaú acompañó bien a Méndez, mete el disparo por abajo y pasa a un costado. Monreal lo está haciendo bien, ¿eh? Este es el hombre que le da... A Jordi Caicedo, evitando, por supuesto, ahí que tenga la pelota, el Atlas. Méndez, el disparo cerca. Ay, 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 bueno, pues estaba avisando así para ver cómo andaba de reflejos, Camilo Hugo. Sí, aprovechó la libertad. En el momento del control, él identifica que en un radio cercano no hay ningún jugador adversario, no hay ningún elemento de los rosinegros del Atlas. Y se acomoda a pegarle muy cerca, muy, muy cerca, porque el efecto al final termina siendo contrario a lo que seguramente él hubiera esperado. El lance maravilloso de Don Camilo Vargas, que ya decíamos, podría estar aquí, Juan. Zapata otra vez. Así ahí la pasada, Vaz. Abram en el cambio para Jeremy Várquez. ¿Qué va a hacer Jeremy? La va a intentar solo, sigue Jeremy. El disparo termina rebotando, Rivaldo se la deja Zapata. Tiro por un lado. Bueno, pues apareció, pisaron terrenos peligrosos los rosinegros. Y por poquito ahí Zapata le faltó ponerle dirección, ¿eh? Por ahora la más importante en la ofensiva. Trabajada por el costado de la derecha pelota. O servirla bien, pero se la tira larga Méndez. Y que estaban, igual eran tres defensas, tres de ataque. Pero la pelota era delicada. ¡Uy, remate de Caicedo! Buena tajada ahí, buena, buenísima de Usain. Le terminó anticipando perfecto ahí el ecuatoriano. Y por poco el Atlas estaba sorprendiendo ahí. El aviso rojinegro, Hugo. Ahí está justamente el señalamiento que hacíamos acerca de la relevancia que puede tener Jordi como centro delantero. Trabajar en función de su remate. El anticipo es sensacional. La manera en la que se proyecta en dirección de Esférico es maravillosa. Deben de tener mucho cuidado, ¿no? En las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? Porque, pues tampoco no. Porque te quieras ir, te vas a ir. Al final de cuentas hay que conformar un plantel competitivo para el próximo año. Vuela la pelota. ¡El remate lo tiene Cavilo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues la gana bien. Un desplazamiento con el cuerpo mientras vemos la relación. Ya la que te digo, Hugo, este es de hoy. No, no, bueno. Se la entrega. Tenía que ser. Puntarle a cualquiera de los postes porque ya había ganado muy bien arriba. Y ahí está el remate de cabeza. Ahí está. El cobro que va a realizar Cristian González. Vuela la pelota. Nadie por arriba. ¡El vídeo chilena la tiene Cavilo! ¡Ay, ay, ay! Ahora quiere salir y Méndez se le cruza en el camino. Y terminan ahí quejándose. Vuelve a recuperar la zapata abajo. Tiro desviado. Bueno. Hablemos de Necaxa. ¡Échale! Demasiado Atlas, ¿eh? ¡Échale, échale! Ahí les va a los extranjeros. Poggi en duda para seguir. Un contención que ahorita está... Avella. Avella. El Minion juega ahí. Pero el anticipo es muy bueno ahí de Rodríguez. Y viene ahora Monreal. ¡En el disparo la tiene Cavilo! ¡La tiene Cavilo Vargas! Abrazó bien esa pelota y termina quedándose con ella. Pero el disparo que hizo Monreal. Para vencer a Cavilo, ¿eh? Algo más. Un disparo con mayor potencia, mayor colocación. Sí, la toma Monreal. Se genera el espacio. Mete el disparo. La primera que hace Monreal en todo el partido. Zapata. Manda el cambio de juego. Aquí está el mudo Aguirre por abajo. Pelota que buscaba desviar Yerevi Márquez. Y aparece Gigantón para Mandana. Hacia afuera la pelota es... Tiro de esquina para el Rojinegro. El cruce de Alan Márquez. Una extensión en ritmo futbolístico de lo que vimos en el primer tiempo. Pareciera que no tuvimos entretiempo y que ha continuado semilento, sin grandes posibilidades. Vamos a ver si está. Mateo, Mateo juega atrás para el mudo. Zapata, tiro. Un Zahili. Ahora, ¿qué pues? Parece falta sobre Mateo García. El árbitro dice que no. Es al revés. Terminó cayendo el Rojinegro. Pero el disparo muy bueno de Zapata. Y mejor, la tajada del guardameta argentino. Estuvo bien acomodado el cuadro de Necaxa. Ciertamente desarticulado. La trabajan muy bien. Grande, ¿no? Insisto. De los que puedan permanecer para el próximo turné. ¿Saben por qué elegí Play Do It? Pago anticipado. Playboost. Crear apuestas. Vuela alto, papá. Apuéstale a Play Do It. Falta. Lo que pasa es que creo que cuando van a la disputa de la pelota, creo que el jugador del Atlas sube y le mete el planchazo. Habría que verla. Es Santa María, ¿no? Mateo. Es Mateo García. A ver. Termina llegando fuerte y adiós en la tarjeta que no duda Guillermo Pacheco. A ver. Mateo. La tenearse. Híjole. Pues sí, termina dejándole el pie ahí. Tiene la oportunidad. A ver. ¿Quién le va a pegar a Zamudio? ¡La pegó Zamudio! ¡Desvío! Y tenemos tiro de esquina para el equipo de Los Rayos en este disparo que intentó el paraguayo por poquito. Lo estaba buscando. Y el ángulo superior izquierdo de Camilo Vargas. Y la pelota nada más pasa cerca. Acabando el tiempo para Necax Anselmo de aprovechar ese hombre de más que tienen en la cancha. Vineron los ajustes metiendo un hombre de habilidad como Misael. Y permanecen adelante Monreal, Zamudio y Méndez. O sea, intentando ser ofensivo. Ahí te dejo. ¡Esta es buena Rodríguez! ¡Sale Camilo! ¡Sale Camilo y reclama ahí que hubo un contacto al momento de ir por la pelota! Se duele el colombiano, pero ya no pasa nada y tiene ese balón. Recargado así ese costado de la izquierda. Bien Zamudio. Después muy bien Misael. Y desafortunadamente en el momento en el que podía llegar a esa definición dentro del área, se le extiende en el control. Y eso, evidentemente, faculta una oportuna intervención de Camilo. Evitando una situación que perfectamente pudo haber crecido. Otro para afuera. Santamaría para afuera. Santamaría ha molestado, reclama, sigue diciendo de cosas y ahora expulsado. Y el Atlas, bueno, triste manera de despedirse. Y ahora quedándose con nueve por la expulsión de Anderson Santamaría. ¿Qué tanto dijo Maffer? Le hierve la sangre al peruano. Se los comenté desde la primera mitad. Estaba muy alterado por lo que estaba. Pero muchas de gol no hubo. Simplemente Hugo lo dijo perfectamente a mitad del tiempo. Es el reflejo de una temporada de estos dos equipos. El 0 por 0. Viene moviendo el balón. Aquí está Misa Domínguez. En el toque de pelota. Sigue Misa, sigue Misa. Jugando para Zabudio. Le va a pegar Zabudio. ¡Cabilo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabilo Vargas! ¡Cómo no! Gracias a Cabilo Vargas. No ha ido perdiendo este partido. El Atlas ya tiene tres puntos. Es el que termina sacando ahí la pelota. Y a jugar se ha dicho. Y puede ser la de Mecaxa. La que estaba esperando Misael. ¿Juega con quién? Con Zabudio. Está libre, por supuesto, Monreal. ¿Quién se mueve de este lado? ¿Puede ser a dónde vas, Camilo? ¡Aleja demasiado la pelota! Y termina saliendo antes, aunque estaba haciendo aquí un autogol, Gadi. Es un autogol, ¿eh? Gadi tremendo. Y se acabó para bien de todo, señores, este partido. ¡Qué cosa esta última jugada! Es que, ¿sabes qué? Salió en la línea de van. Salió más a la línea de fondo. Pero de todas maneras, ¿qué mal atajó Gadi ahí, eh? Sí, claro. Pero es que por nada salió. Y luego Gadi mete el autogol, mira. Aquí la tira larga. Y fíjate. Dios de mi vida, bueno. Termina el juego, lamentablemente. 0-0. Y miren, se brincan de la tribuna abrazada a Camilo Vargas a decirles, no se vayas. No te vayas. Nosotros sí nos vamos a la pausa. Y regresamos a los comentarios finales. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX. De la Liga MX. ¡Gracias!